Hola amigos, vamos a hacer dos ejemplos. Uno va a ser cuando tengas los equipos para hacer ejercicio a la mano y otro cuando no los tengas a la mano. Vamos a empezar cuando no tengamos nuestros equipos para hacer ejercicio a la mano. Gracias por ver el video. Ahora si llegas y te pones los tenis y tienes tus piernas a la vista los vamos a agarrar y los vamos a cortar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!